Gracias, estoy en la Fundación Corazoncitos y ya voy a saludar a Verónica. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por el espacio y bueno, por compartir este día tan importante con nosotros. Eso mismo te iba a preguntar, ¿por qué es un día tan especial hoy para la Fundación? Bueno, porque hoy es 14 de febrero, no solo el Día de los Enamorados, sino también de las cardiopatías congénitas. Y bueno, para nosotros es importante porque es un día donde nosotros podemos visibilizar una realidad que nos toca a 450 familias por año, porque uno de cada 100 chicos nacen con una cardiopatía congénita aquí en Uruguay. Entonces, nosotros, para poder brindar, o sea, información a toda la población de qué consiste tener una cardiopatía congénita, ¿no? ¿Y de qué consiste tener una cardiopatía congénita? Y bueno, es una malformación en el corazón, o sea, que se da en la gestación del bebé, la cual, lo increíble de todo esto es que nosotros la podemos detectar durante el embarazo. Y por eso trabajamos muy fuertemente en eso, en la semana 20, en la ecografía estructural, que gracias a Dios es obligatoria y todos tenemos derecho a hacernos una, es donde el ecografista o quien te haga la ecografía puede ver perfectamente el corazón del bebé. Y puede saber si ese niño viene con una cardiopatía congénita, entonces ahí el chico ya va a nacer en el centro donde tenga que nacer y recibir la atención especializada que necesite para una mejor calidad de vida. Verónica, nosotros ya conocemos la fundación porque difundimos muy seguido todo lo que hacen, pero para el que todavía no sabe cuál es el trabajo que ustedes hacen durante el año, no solo en estos días especiales, ¿qué les podés contar? Bueno, la fundación en realidad nace, es un grupo de padres y madres que nacen en la sala específicamente del consultorio de Roberto Canessa, en donde, bueno, contando experiencias en realidad y bueno, y expectativas que tenían sobre sus hijos, es que nace todo esto. Entonces, por eso la fundación lo que hace es un acompañamiento a esas familias muy profundo. ¿Por qué digo muy profundo? Porque lo hacemos de distintos lugares. Desde el lugar que tenemos un psicólogo que pueda hacer intervenciones puntuales, desde el lugar de nosotros como papás, porque cada uno de nosotros que formamos parte de la directiva vivimos distintas realidades, desde el fallecimiento de un hijo, hasta, bueno, un caso como el mío, que no, que, bueno, mi hija fue operada aquí en Uruguay exitosamente y está bárbara. Entonces, podemos dar como esa palabra a veces de aliento o de experiencia por cosas que vivimos que a los papás tanto les sirven. No solo eso, sino que también, como hoy comentaba, ¿no? Como para nosotros es muy importante la detección precoz, digo, para que ese niño nazca en el IMAE que tenga que nacer, porque es aquí en Montevideo. Entonces, si un niño nace en salto, ese traslado, digo, podría ser catastrófico. Entonces, como trabajamos mucho en eso, nos enfocamos a la capacitación de médicos. Tenemos el proyecto Corazoncitos sobre Ruedas, que salimos en el interior del país a entrenar ese ojo para que puedan detectar en el embarazo las cardiopatías congénitas y, además, otro tipo de capacitaciones para que menos chicos tengan que viajar al exterior y puedan ser atendidos aquí en Uruguay. Los que estén viendo y quieran colaborar con la Fundación, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, yo acá me voy a dar vuelta la cámara. Como verán, tenemos un lazo de amor, que es la campaña que estamos haciendo de recaudación de fondos. Gracias a Tienda Inglesa de ADAC es que la podemos hacer, porque por solo 20 pesos podés obtener un lacito que hay de distintos colores. Cada color significa algo de estos corazoncitos. Por ejemplo, yo me compré el naranja, que es la perseverancia, porque eso hubo que tener en casa y la confianza de que todo iba a salir bien. Y después tenemos el rojo, que es el amor, y el verde de la esperanza. Eso lo podemos conseguir en las cajas de Tienda Inglesa, solo 20 pesos. Y para aquellas personas del interior del país que no puedan acceder a una tienda inglesa, llamándola a uno de los teléfonos de la Fundación, que si uno entra y ve el teléfono, que ahora, disculpen, pero no lo recuerdo de memoria, puedes hacer el pedido por WhatsApp. Y lo importante de todo esto es que esta plata va a ser destinada para todas aquellas familias del interior del país que no tengan donde quedarse cuando vienen a hacer sus tratamientos a sus chiquitos, aquí en Montevideo, para aquellos que están hospitalizados. Nosotros tenemos un convenio en la Campana, en la Pelufo Higgins, donde pagamos el alojamiento y las cuatro cominas. ¿Hay alguna otra actividad de este año, para este 2023, que tengan pensada? Obviamente que sí. Adelantanos algo. El Megastron Off, eso, que la vamos a tener por el mes de octubre, que ya le vamos a dar más novedades de la mano de Aldo, ídolo Aldo. Y además, una súper campaña sobre mitad de año, que ya les voy a adelantar el nombre, se llama Guardianes del Corazón, que ya se van a enterar de eso también. Bueno, te agradezco mucho y la verdad que felicitaciones, porque es muy lindo el trabajo que hacen. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí teníamos entonces a Verónica, contando todas las actividades que realiza la Fundación Corazoncitos. Y ya queda la invitación hecha para todos los que quieran colaborar con ellos. Muy bien. Especable. Muchas gracias, Nadia. Beso grande. Beso grande. Hasta mañana.